¿Qué pasó de ser la bruja anulista a la bruja fascista? La viste en el ITAM estando en contra de, imaginen ustedes, de un debate sano que estaba ocurriéndose entre los universitarios. ¿Qué hizo la Denise Dreser esta vez? Muy sencillo. Su prepotencia, su fascismo, su, vaya, su verdadera forma chavacana de ser una mujer corriente, naca y vulgar, que aunque tenga un doctorado es una hija de la chingada, que es una gata culera. Le tronó los dedos a dos senadores de la República, porque según ella estaba llevando a cabo ese monitoreo de lo que estaba pasando en el ITAM. Pues yo le voy a decir algo, Dreser. Evidentemente usted no sabe que un senador de la República, aunque no le caiga bien, tiene una investidura que respetar. Y usted está muy encabronada porque Gaby Cuevas y ya está apoyando a Andrés Manuel López Obrador, pues se chinga. Lo que sí sabemos es que desde ese día, Denise Dreser, tu valor ha caído mucho más. Sacaste mucho provecho de la batalla de Carmen Aristegui cuando fue vetada por Multivisión. Y dijiste entonces que tú estabas a favor de la libertad de expresión, y entonces mucha gente idiota te fue siguiendo. Bueno, mija, ahora ya sabemos quién es quién, y ya te estamos viendo con quién te sientas a comer. Sigue siendo una traidora, sigue siendo una persona que no debemos de estar viendo. Yo les digo de una vez a todos, en El Hijo del Rayo hemos insistido mucho en esto. Apaga Televisa, apaga TV Esteca, y a toda esta bola de analistas vendidos del régimen, quítalos ya. Se acabó. Ellos ya no van a prosperar. Recuerda que todavía el 49% de la población está al pendiente de la información a través de la televisión. La radio está en tercer lugar. ¿Y quién creen que está en segundo lugar? Las redes sociales. Así que mantente aquí porque la televisión también la vamos a tumbar. Y Denise Dreser se va a largar.